¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a Oviedo Informa en un programa en el que, teniendo ya en el horizonte los Premios Princesas de Asturias, vamos a centrarnos en dos celebraciones que, aunque parezca que no, tienen mucho que ver, ya que tienen una raíz común. Una es una tradición ancestral en Asturias, como es el amahuestu. La otra es una costumbre anglosajona, Halloween. El amahuestu se trata de una celebración culinaria y típica del otoño, cuyo origen se remonta a tiempos más allá de los romanos, a los celtas, cuando las castañas eran la base de la alimentación en Asturias. Actualmente, junto a la sidra dulce, tambor y gaita, es una fiesta para que los pequeños y los grandes disfruten a lo largo y ancho de toda la región. A finales de octubre, con la llegada del otoño, de oriente a occidente, se celebran casi todos los rincones de Asturias una tradición muy popular, el amahuestu. Es la fiesta de las castañas, o fiesta del amahuestu, del amahuestu, del maghuestu o los fornaos. Esta es una fiesta gastronómica pagana y anual, cuyo inicio se pierde en la noche de los tiempos y que se debe a que las castañas eran el principal nutriente del invierno. La fiesta se celebra en la estación de otoño, como es lógico, ya que es cuando el airín de las castañas tira este fruto de los castañales. El otoño es la época de la recolección de los frutos naturales del campo. Entre finales de octubre y a principios de noviembre, se recogen los frutos secos del castaño y las manzanas de los bosques. Es así como se prepara esta fiesta, que es una de las más conocidas en Asturias. Para los asturianos, la celebración del amahuestu simboliza la amistad. En esta época se realizaba la vida más en un ámbito familiar y vecinal que en tiempo de estío. La gente se reúne para colaborar en actividades ligadas a la gastronomía propias de aquellos tiempos. El San Martín o la Matanza al Gochu, los Amagostos y las Follaza, que son sólo algunos ejemplos de estas fiestas de trabajos colaborativos que, a causa de la dureza de la actividad, se hacían más llevaderos, compaginándolos con juegos, bromas, cantares... La comida era la característica común de casi todas ellas. Como tradición propia de Asturias, la materia prima de esta celebración son les castañes, que se degustan acompañándolas con sidra dulce fresca, que no tiene alcohol, y que en Asturias se llama sidra al duerno. Hoy día, en esta época otoñal, esta fiesta es celebrada en los colegios para enseñarles a los niños los juegos de nuestros antepasados, que eran lo que ocupaban el tiempo de ocio, en el que jugaban a les lecheres, a Iquitay, el rabo, el gato, al cascayo, a los bolos... Al mismo tiempo, y en la educación de los más pequeños, es tiempo de enseñarles a hacer los cucuruchos para meterles castañes, enseñarles a asarlas y la técnica para elaborarlas. Además, es un momento ideal para darles a conocer otras cosas que les favorecerán especialmente en su habilidad manual y comprensión hacia los tiempos pasados. Este evento festivo no sólo se celebra en las escuelas, sino que a última hora de la tarde se celebran romerías y verbenas, se entienden hogueras y se comen las castañas con sidra dulce. Un buen momento para echar unas risas y pasar una velada rodeado de amigos. ¡Cuidado! La sidra es laxante y alguno que otro podría sufrir en silencio veces y otras más no en silencio. Un problema digestivo en los próximos días. ¡Precaución! Precisamente, la calle Gasconá, en pleno centro histórico de Oviedo, celebra el próximo domingo 23, un gran amaguestu, castañas asadas y sidra dulce para todos. Pero esto nos lo va a explicar a continuación el gerente de la sidrería, la Pumarada, Alberto Álvarez. Bueno, pues la verdad que esta duodécima edición que tenemos del amaguestu en la calle Gasconá se presenta con muy buenas expectativas. De mano porque es la edición, después de la pandemia, que volvemos a recuperar uno de los clásicos de la calle, que es esta fiesta tradicional que tenemos del otoño. Y la verdad que con perspectivas muy buenas, con muchísima ilusión, el público también nos lleva reclamando hace mucho tiempo también que volvamos a recuperar este tipo de actividades. Y yo creo que en general retomándolo con muchísima ilusión y muchísimas ganas de que la gente lo venga a pasar bien a Gasconá. Bueno, pues de sidra dulce, de sidra del duerno, aproximadamente unos mil litros, alguno más caerá. Seguramente que nos proveen los llagares con los que trabajamos en la calle, de la mejor sidra del duerno que nos podamos encontrar. O sea que ahí vamos a disfrutar de esa sidra tan tradicional de esta época del año. Y de castañas, pues casi alrededor de una tonelada, un poco menos, que harán, bueno, un espectáculo de su propio asado. Porque yo creo que uno de lo bonito de esta fiesta también es que es muy intergeneracional. Así como otras a lo mejor donde solo prima, en muchos casos, no voy a decir solo el alcohol, sino también la gastronomía, en este es una celebración que la viven muy intensamente los niños y las familias en la calle. Porque muchos de ellos a lo mejor nunca han visto asar castañas. Y sobre todo ese volumen donde se contrata asadores especiales de este producto, pues lo hacen yo creo que una fiesta especial para todas las edades. Y como digo, sobre todo para los más pequeños se quedan hipnotizados, viendo muchas veces cómo se hacen esos 700 kilos de manzanas que esperamos pues que todo el mundo se disfrute y que se agoten cuanto antes mejor. Habrá tambor y gaita, por supuesto, y además por otros clásicos de la calle que son los gascones. Estarán ya desde la primera hora de la mañana con sus versiones, con su animación que desde hace ya, voy a decir, décadas en la calle llevan realizando. Habrá mucha diversión, habrá mucha gaita, pero no solo gaita y tambor, sino que habrá acordeón, habrá tambor. Y luego obtendremos también a otros típicos de la calle que son los cabezudos, que también van a amenizar no solo a la calle, sino a los más pequeños con sus burlas y con sus tonterías y sus chanzas. Que yo creo que completan un poco esa fiesta que no solo ya es de bebida y gastronomía pura y dura, sino que es una fiesta, es una folicia, como nosotros decimos aquí. Evidentemente, ya no solo como comentábamos el asado de las propias castañas, sino pues ese tipo de animaciones con los cabezudos y la música pues la hacen realmente una fiesta muy completa y un referente, yo creo siempre, de la gastronomía y de las agendas culturales de aquí de Oviedo. Bueno, es complicado porque desde la pandemia pues no hemos tenido un amaguestro, entonces yo creo que alrededor de las 2.000 personas perfectamente podrían venir a la calle, entre 1.500, 2.000, más de 2.000 personas, a veces es un poco impredecible. Estamos teniendo ahora un otoño que es una verdadera maravilla, con unas temperaturas que da gusto salir de la calle y eso también ayuda mucho, invita a la gente a salir, a pasarlo bien, a disfrutar, a llamar a los amigos, a quedar y la gente pues tiene ganas de folicia, que en el fondo es un poco lo que nos gusta, gastronomía, sidra, folicia, todo eso en la calle. Entonces yo creo que va a ser un gran momento y un punto de inflexión otra vez para volver a ese tipo de actividades que la gente lo requiere y lo necesita para la normalidad. Bueno, en la calle, tanto en la parte alta como en la parte baja de la calle Gascona, va a haber cinco puntos de venta de las castañas, porque lo que se hace es que se pagan cinco euros por el cucurucho de las castañas asadas y después la gente puede ir a distintos puntos donde se van a ofrecer sidra dulce. Entonces se da también un vaso para la bebida de la sidra y tendrán pues varios puntos de venta y de consumo a lo largo de la calle que ayudarán un poco a recorrer los diversos ambientes o los diversos puntos de la calle. Son fundamentales para revivir la ciudad, para que los bares sean lugares de encuentro, como siempre lo han sido. Parece que un poco la pandemia pues decayó esa idiosincrasia que tenemos los asturianos y que tenemos en general en España también, donde los bares es una zona de encuentro, de esparcimiento, de relación con la gente que uno quiere, con los amigos, con la familia. Entonces queremos recuperar sobre todo ese tipo de fiestas, fiestas tradicionales, que es un poco por donde siempre fue la asociación de las hiderías de la calle Gascona, revivir pues esas fiestas tradicionales donde se une gastronomía, donde se une la amistad, donde se une la fiesta y yo creo que son fundamentales para ir recuperando esa normalidad, para ir recuperando un poco pues la vida de diario que nos gusta, que vivimos de forma intensa también en Asturias, siempre relacionado con la sidra, con la gastronomía tradicional. Entonces yo creo que estas fiestas son fundamentales recuperarlas y así lo ha demandado la gente ya pues durante estos meses que nos venían a las sidrerías y nos preguntaban oye, ¿cuándo vais a tener el amagüesto? ¿Tenemos ganas de venir toda la familia al amagüesto? ¿De pasarlo bien? Y yo creo que son fundamentales para dinamizar no solo la calle sino la ciudad y la región en general. Bueno, pues invito este 23 de octubre, domingo, a que vengan a partir de las 12 de mediodía a disfrutar de un amagüesto de verdad, de una fiesta con música, con animación, con castañes, con sidra dulce, lo típico, lo tradicional, ven a Gascona a disfrutarlos. ¡Esperamos a todos! Y si de los celtas procedía el amagüesto, también de ellos procede Halloween, conocido anteriormente como Samain. En esta celebración se considera que los muertos están más cerca que nunca de los vivos. Si bien ahora se ha americanizado y las calabazas decoradas y los disfraces más o menos originales sustituyen a las que fueron creencias arraigadas. Halloween es una celebración que se festeja internacionalmente en la noche del 31 de octubre, si bien comienza mucho antes, sobre todo en la anglosfera, como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o el Reino Unido, y en menor medida en otros lugares como España e Iberoamérica, aunque van aumento. Una teoría sostiene que muchas tradiciones de Halloween pueden haber sido influenciadas por los antiguos festivales de cosecha celtas, particularmente el festival gaélico de Samain con raíces paganas. Otros académicos creen, sin embargo, que Halloween comenzó únicamente como una fiesta cristiana, siendo la vigilia del día de todos los santos. Las actividades de Halloween incluyen el dulce o truco, asistir a fiestas de disfraces, tallar calabazas, encender hogueras, menear manzanas, juegos de adivinación, hacer bromas, visitar atracciones embrujadas, contar historias que producen miedo, además de ver películas de terror. En muchas partes del mundo, las celebraciones religiosas cristianas de la víspera de todos los santos, incluida la asistencia a los servicios religiosos y el encendido de velas en las tumbas de los muertos, siguen siendo populares, aunque en otros lugares es una forma más comercial y celebración secular. Hoy en día, Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense. Algunos países iberoamericanos, conociendo con esta festividad, tienen sus propias tradiciones y celebraciones ese mismo día, aunque coinciden en cuanto a su significado. La unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. En Europa, son muchas las ciudades en las que los jóvenes han decidido importar el modo con el que Estados Unidos concibe Halloween, celebrándolo con fiestas y disfraces, aunque en algunos lugares, como Inglaterra, la fiesta original ha arraigado de nuevo. El hecho de que esta fiesta haya llegado hasta nuestros días es, en cierta medida, gracias al enorme despliegue comercial y la publicidad engendrada en el cine estadounidense. La imagen de niños norteamericanos correteando por las oscuras calles disfrazados de duendes, fantasmas y demonios, pidiendo dulces y golosinas a los habitantes de un oscuro y tranquilo barrio, ha quedado grabado en la mente de muchas personas. Esa noche, los espíritus visitaban las casas de sus familiares. Y para que los espíritus no los perturbaran, los aldeanos debían poner una vela en la ventana de su casa por cada difunto que hubiese en la familia. Si había una vela en recuerdo de cada difunto, los espíritus no molestaban. Si no era así, los espíritus les perturbaban por la noche y les hacían caer interribles pesadillas. Truco o trato. Y no despedimos del todo el terror porque este fin de semana podrán disfrutar de otra actividad más o menos terrorífica en el Centro Comercial Los Prados. Vamos a ver a continuación de qué se trata. Y mañana en el Centro Comercial Los Prados de Oviedo comienza la exposición Gansan Cigarettes, que es una iniciativa de Miguel Díaz González, a quien tenemos esta noche con nosotros. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas noches. Lo primero, ¿dónde va a ser? ¿Dentro del Centro Comercial Los Prados dónde van a poder encontrar esta exposición? Pues este tipo de exposiciones se llevan celebrando muchas veces en los cines Yelmo de los Prados y son unas exposiciones que se encuentran en tres vitrinas según entrasen los propios Yelmo. ¿Y comienza mañana hasta qué fecha? Pues en principio comenzará hasta la mañana y estará hasta mediados de diciembre aproximadamente. Es que según el éxito que tengan van durando más o menos, pero la duración mínima es hasta la primera semana de diciembre. Es una exposición, es una colección que, bueno, es una iniciativa tuya. ¿Cómo te surgió esta idea de...? Llevaba un tiempo queriendo hacer exposiciones de superhéroes, que nunca había podido hacerlas, que todas las que hacían eran de terror o de ciencia ficción. Y estuve pensando cómo hacer varias exposiciones relacionadas con los próximos estrenos que fuese a ver de DC. Y quería hacer algo original y un poco distinto. Y aquí se daba la coincidencia de que en los Yelmo me habían pedido que hiciese una temática terrorífica para Halloween. Y pensé, Black Adam se estrena justo antes de Halloween, se estrena el 21 de octubre. Y como precisamente las figuras que expongo aquí, que están basadas en la saga de Batman Metal, son versiones malvadas y monstruosas de Batman, pensé que por un lado cubría la parte de que fuese algo de DC, de superhéroes, pero a la vez que fuese terrorífico para Halloween. Esta no es tu primera exposición. ¿Cuántas exposiciones llevas ya? ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a...? Pues llevo ya bastantes años haciendo exposiciones de este tipo con motivos de estreno. Hice de Matrix, Terminator, Halloween... Sin ir más lejos, el año pasado ya había hecho cuatro exposiciones. El año pasado hice una de Resident Evil, de Halloween, de Matrix y de Cazafantasmas. La cantidad de exposiciones suele depender de que tenga las figuras o de que existan directamente y de los estrenos que haya. El año pasado se dio la tormenta perfecta. Pude haber hecho hasta seis exposiciones de diferentes franquicias. En este caso dices que están centradas en el universo de DC. Sí. ¿Cuántas figuras más o menos nos vamos a poder encontrar? Aproximadamente, habrá 25 figuras de Death Metal. Y estas son todas tuyas que has ido comprando a lo largo del tiempo. Exacto. ¿Cuánto tiempo llevas coleccionando figuras? Pues llevo coleccionando desde 2001. Bueno, aquí nos has traído varias figuras. ¿Son especiales? Bueno, cuéntanos qué historia tienen. Estas figuras están basadas en una mini franquicia dentro de DC, que es Death Metal, que fue creada por Scott Snyder y Greg Capullo. Muestran una especie de multiverso oscuro, donde hay realidades alternativas, donde se van gestando diferentes versiones malvadas de Bruce Wayne. Salvo estos Robins, todos los demás personajes que hay aquí son versiones malévolas de Bruce Wayne. Estos dos también son versiones malévolas de Bruce Wayne. Y tienen la particularidad de que cada uno está como fundido con otro superhéroe o supervillano del universo DC. Por ejemplo, este está con Aquaman. Este es un Bruce Wayne que está mezclado con Cyborg. Este está mezclado con Doomsday. Este está mezclado con el universo de Wonder Woman, concretamente con el dios de la guerra. Este es con Flash y este es con el Joker. Este es el mismo personaje que es el Batman que reye, que es Bruce Wayne mezclado con el Joker. Y aquí además le robó las alas a otro superhéroe, que es Hankman. Y este es un Batman que representa el temor de Bruce Wayne a las armas. Y es una especie de Bruce Wayne mezclado con el personaje de Marvel, que es el castigador. Bueno, esto es una colección con figuras de DC, pero vamos, los forofos de Marvel también pueden verla, ¿no? Hombre, cualquiera que le guste el universo de los superhéroes se la podrá disfrutar. Incluso aficionados al cine o a las figuras de terror les puede gustar, porque al fin y al cabo no dejan de ser versiones aterradoras de Bruce Wayne. La exposición decíamos que se llamaba Guns and Cigarettes. Sí. ¿Por qué ese nombre? Ese nombre es una especie de acto de rebeldía mío contra Warner y lo que se suele llamar las políticas woke, porque unilateralmente los CEOs del actual Warner decidieron que las figuras para adultos, hablamos de coleccionables para gente formada ya, no para niños, no debían llevar ya ni armas de fuego ni cigarros por temas estrictamente políticos. La razón que acabaron dando, porque esto lo hicieron a los zorros como quien dice, simplemente llegó un día y las retiraron, es que como hubo en Estados Unidos tiroteos, masacres en colegios, etc. No sé por qué, qué clavo se les soltó en la cabeza, decidieron que si les quitaban las armas a figuras de acción para adultos, dejaría de haber tiroteos o los minimizarían. Lo que me hace gracia, porque este es un problema estrictamente estadounidense, el de los tiroteos, el resto de fans del mundo no tienen culpa de esto, y aparte los propios fans estadounidenses, yo creo que tampoco tienen culpa. Yo no sé cómo pueden relacionar que sus propios consumidores, si les quitas las armas, va a dejar de haber tiroteos en Estados Unidos. O sea, ¿qué están diciendo? Que la gente que monta tiroteos en Estados Unidos es potencialmente el público que compra productos de DC Comics. Eso me parece una estupidez. Así que esto ha sido un proyecto de rebeldía. He dicho, pues, voy a restituirles las armas y los cigarros a quienes deban llevarlas, porque esto me parece una estupidez. ¿Y eso habrá sido un trabajo que te habrá costado...? Sí, en esta primera exposición, de hecho, es en la que menos se nota, porque casualmente la mayor parte de las figuras que tenían que llevar pistolas se fabricaron antes de esa prohibición. Pero en las demás exposiciones, personajes como el pacificador, que llevan cartucheros con pistolas, u otros personajes como el pingüino, que llevan cigarros, tuve que pillar específicamente escultores que hiciesen esas armas, las pintasen y las adecuasen a los personajes. O sea, fue una labor de restauración y eso se va a notar mucho en futuras exposiciones. Claro, porque habitualmente estas, o sea, son figuras de calidad, se ve, debe ser bastante complicado encontrar, bueno, donde conseguirlas. Eso es muy complicado, sí. Y aparte que las propias armas adecuadas a los personajes que las tienen que llevar son mucho más caras, están hechas manualmente, es proceso para esto, que las propias figuras. De esta colección que vamos, esta exposición que vamos a ver, ¿cuál sería tu figura favorita? Mi figura favorita, y las mejores para mí curiosamente las traje, que son precisamente estas tres, y también destaco mucho este personaje que es Mérciles, pero mis figuras favoritas son estas tres. A la que más cariño le tengo por razones personales es a este, que es el Grim Knight, porque es una de las últimas figuras que se fabricaron que traían armas de fuego. ¿Y un poco la que más te costó reconstruir o a la que más atributos le faltaban? La que más guerra me ha dado, por lo complejo que era resucitarla como debería haberse comercializado, es el personaje del pacificador, que nos da esta exposición. Porque tenía un cinto con cartucheras, una pistola, una pistola desmontable con silenciador, esa se ha reconstruido perfecta y me ha costado muchísimo. O sea, sí que me ha costado tanto en términos económicos como de encontrar a alguien que me hiciese el trabajo. ¿Y cómo...? Es que me llama muchísimo la atención, pero me fascina. ¿En qué momento dijiste, he comprado esta figura, pero quiero seguir comprando más, quiero hacer una auténtica colección? Pues fue con dos colecciones que salieron hace muchísimo tiempo, que fue una colección dedicada a los monstruos de Ray Harryhausen, de otra que se llamaba Movie Maniac Serie 3, que esa colección, por cierto, está de aniversario este año. Yo asociaba ese tipo de figuras al público infantil, lo asociaba a ser juguetes. Y para mí, cuando vi esas figuras, cuando rompieron la brecha, vi que eran réplicas de calidad de las propias películas a las que se inspiraban. Me has dicho que habías, bueno, estás ahora con una exposición de DC, también has hecho de terror, de cazafantasmas. Si pudieses decir, quiero hacer una exposición de un tema en concreto, ¿cuál decidirías? Mira, esa respuesta me es muy fácil decirla, porque este año es el aniversario, si me falla la memoria, el 35 aniversario de Predator. Sí. De Predator tengo una de las mayores colecciones que existen en el planeta, de merchandising, y he intentado con bastantes organismos de Asturias, intentar hacer una exposición enorme de Predator, porque había hasta 10 figuras de 60 centímetros, había casi 150 productos, algo terrible, que era enorme, podía haber asignado un pabellón entero, y no tuve éxito de ningún tipo intentando hacer la exposición. Hablé con varios bancos, ayuntamientos, y la mayoría ni me contestaron. Y es una lástima, porque la atracción de público que podía haber tenido eso era tremenda. Ahora, lo único que nos falta es que invites a los espectadores, al público, a que asistan a esta colección, que va a estar unos meses en... Sí, si queréis disfrutar de esto en las propias fechas de Halloween, que es lo más propicio cuando se estrene Black Adam, os invito a que vengáis a ver la exposición, porque independientemente de que os guste el universo de terror o de superhéroes, es muy adecuada, y además va a estar disponible gratuitamente hasta la primera semana de diciembre. Pues muchísimas gracias, Miguel, por habernos traído parte de esta colección impresionante que vamos a poder ver durante estos meses, y muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Y nosotros continuamos con el programa. Y con esta exposición llegamos al final del espacio de hoy, deseándoles que pasen un muy feliz Amaguestu y un no menos feliz Halloween. Y les dejamos a continuación con unas imágenes de lo que será el tema monográfico del programa de la semana que viene. La nueva edición de los premios Princesa de Asturias que convertirá un año más a Oviedo en la capital mundial de la cultura y que traerá no solo a la familia real, sino a los premiados, el máximo exponente del saber y del buen hacer en cada una de las disciplinas. En Oviedo la Fundación ya ha instalado las típicas estructuras que nos cuentan quiénes son cada uno de estos premiados. Y con ellos les dejamos deseándoles que disfruten Oviedo con responsabilidad y tengan una muy feliz noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.